Gracias. Bienvenidos a un nuevo concierto del Instituto de Música de la Universidad Católica. Muchas gracias a todos los que nos acompañan a través del streaming y también a todo el público presencial que ha cumplido nuestro aforo. Estamos muy contentos de estar en persona con ustedes. Hoy se desarrolla la segunda jornada del Festival de Música Electroacústica, en su séptima versión. En este concierto, que se está transmitiendo en streaming, escucharemos hoy seis obras. Una será audiovisual, una será mixta y las otras cuatro serán acusmáticas. El concierto abrirá con una obra del profesor Tomás Colgiatich, Preludium. Es una obra para violín y electrónica que contará con la actuación de Alejandro Domínguez, estudiante del Instituto de Música de la Universidad Católica. La creación de esta obra fue financiada por un fondo concursable de la Dirección de Artes y Cultura de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Católica. Es parte, además, de un proyecto del profesor Gonzalo Beltrán. Después, en segundo lugar, será el turno de la obra Vis, un estreno en Chile del profesor Antonio Carballo. Para tener una audición guiada, vamos a tener un pequeño diálogo con los dos profesores, con Antonio Carballo y con Tomás Colgiatich, para que ellos nos comenten algunas cosas de sus obras. Profesor Tomás Colgiatich, muchas gracias por hablar con nosotros. Quisiera pedirle que, por favor, nos ilustrara respecto de los recursos electrónicos y los recursos instrumentales que utiliza en esta obra, en consideración también a lo que representa, lo interesante que es trabajar con un estudiante como compositor. Claro. La pieza que van a escuchar tiene sonidos instrumentales que vienen del violín. El violín va a estar amplificado. También estos sonidos del violín van a tener tratamientos en tiempo real. Lo van a escuchar dispersado en toda la sala. Y también tiene algunos sonidos que hice de manera previa y que están grabados y que van a acompañar al violín a medida que va avanzando la pieza. Y estos sonidos, en general, bueno, ustedes van a ver, tienen como distintas características. Hay momentos en que tienen sonidos más graves, quizá con notas más largas. En otros momentos hay sonidos más agudos, más rugosos. Va cambiando la dinámica, va cambiando la intensidad. Y el violín va dialogando, va respondiendo a lo que está sucediendo a la electrónica. Es bien interesante la parte del trabajo de trabajar, por un lado, con un profesor de violín, por otro lado, con un estudiante, que además fue un distinguido estudiante de mis cursos de análisis y historia de la música, porque nos permite abordar con un estudiante un repertorio que quizá a ellos no les es tan familiar. Pero, y les permite también explorar recursos violinísticos que permiten dialogar y entrar en relación con otro tipo de sonoridades. Y para mí, claro, es un orgullo infinito, porque los cursos que yo hago en general tienen que ver con repertorio más clásico, más tradicional. Y cuando estamos trabajando con Alejandro, estamos viendo, bueno, soluciones nuevas a problemas en realidad que son antiguos. En la clase de análisis vemos, bueno, soluciones antiguas a los problemas de toda la vida. Y ahora, quizá, con nuestros modestos esfuerzos, estamos viendo como soluciones nuevas quizá a los mismos problemas también de toda la vida. Entonces, algo de la manera en que uno ve la música, enfoca la música, tanto en el repertorio clásico como en el repertorio contemporáneo, quizá algo queda, ¿no? Entonces, para mí es una gran alegría trabajar con un estudiante. Muchas gracias, profesor. Perdone que casi le quité el micrófono. Mil disculpas. Será entonces la primera obra en la que escucharemos, la del profesor Tomás Koljiatich. Ahora, quisiera comentarles que este festival cuenta con financiamiento del Fondo de la Música del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y que vamos a conversar ahora con el profesor Antonio Carballo, quien es coordinador de esta edición del festival. Y además, también se estrenará una obra suya. Antes de comentarles aquello, el diálogo con el profesor Antonio Carballo, hablemos del resto del programa. También se estrenará en nuestro país una obra de Carolina Carrizo, de Argentina, del EM. Es una obra audiovisual. Otras tres obras fueron programadas para hoy. Selecciones de las Co. Urbana, de Luis Nahón, también de Argentina. Y Nerguerrilla, de Alejandro Albornoz, que se inspira en una pintura de Roberto Mata. Hagámonos la guerrilla interior para parir un hombre nuevo. Esa es la pintura que inspiró la obra de Alejandro Albornoz. Se suma de Rocío Cano Baliño, de Argentina, OCNO. Bueno, hablemos entonces con el profesor Antonio Carballo respecto de la obra que estrenará hoy. La segunda obra... Gracias, profesor. La segunda obra, entonces, es BIS. ¿Qué puede decirnos respecto de esta obra en torno a su nacimiento y también los recursos que utiliza, que están íntimamente ligados, no? Bueno, buenas noches a todos, buenas tardes. Gracias por estar acá. Sobre la obra... Bueno, la obra nace en pandemia, en el 2020. Con mi hijo, Vicente Carballo, le sacamos la tapa al piano, pusimos unos micrófonos y nos pusimos a grabar algunas resonancias de la voz de él en el piano. Y todas las sonoridades que van a escuchar en la obra, en la segunda, son modificaciones de ese sonido original. Ese es un trabajo de pandemia, digamos así. Fantástico, una obra estrenada en Italia, ¿no? Sí. Estreno acá en Chile se tocó el año pasado en Italia. Fantástico. Muchas gracias a los dos profesores por estos comentarios que nos permiten tener una audición guiada, ¿no?, de la música. Los invitamos desde ya a la tercera jornada del Festival de Música Electroacústica de la Universidad Católica, que se desarrollará mañana... Se desarrollará mañana viernes, perdón. También aquí en el Centro de Extensión Oriente, en el auditorio, igualmente a las 19 horas y con transmisión en música.uc.cl. Para mañana se programaron obras de Mario Mora, Rodrigo Castellanos, Patricia Martínez, Brian Holmes, Renzo Filinich y Edmar Soria. Igualmente les recordamos que el sábado, a las 19 horas, y también aquí en el Centro de Extensión Oriente, se realizará un concierto presencial que dará cuenta de una selección de la música programada en la Conferencia Internacional de Música con Computadores, o ICMC por sus siglas en inglés, que fue organizada por la Universidad Católica y que por primera vez tuvo como sede un país latinoamericano, en una ciudad latinoamericana, Santiago en este caso. Para este concierto presencial, del sábado a las 19 horas, las inscripciones se realizan en artes.uc.cl. Muchas gracias, que disfruten el concierto. Gracias. 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 Gracias.